Los temas que voy a impulsar en estos meses de aquí a diciembre tienen que ver con el impulso al turismo. Seguir impulsando, en este caso, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestras raíces de México y esto a través de los pueblos mágicos. Entonces, mucho impulso al turismo, vamos a reformar la Ley General del Turismo y, por supuesto, que voy a seguir defendiendo el medio ambiente y, sobre todo, el cuidado del agua. Y tengo también presente que se trabaja y se debata el tema de participación ciudadana, sobre todo lo que tiene que ver con mecanismos de participación ciudadana. Un mecanismo que creo que es necesario que se debata, que se discuta y que incluso se reforme la Constitución, es el presupuesto participativo. Eso sería extraordinario.